El título del video es cómo esquivar más balas o aprende a esquivar más balas con todas las leyendas en Apex Legends Hay un movimiento que utilizamos en Apex Legends que se llama el Strafe Que es agacharte para poder esquivar las balas La gente lo utiliza de diferentes formas Hay personas que lo usan para esquivar las balas Y hay otras personas que lo utilizan para hacer microajustes Estos microajustes son para poder de cierta manera poder trackear mejor al enemigo Por ejemplo yo tengo el tracking aquí y quiero moverlo aquí abajo de aquí a acá O sea de aquí a aquí Y lo que pasa muchas veces es que no puedo hacerlo No puedo hacer el stick así tan rápido porque a lo mejor voy a hacer Voy a desperdiciar muchas balas en el spray transfer Entonces lo que puedo hacer es disparo aquí, me agacho, microajuste y pum y ya Entonces eso a veces funciona muy bien Entonces la gente utiliza luego el Strafe para hacer eso Es dispara, se agacha y ya hizo microajuste para obtener el siguiente trackeo O estás en una cobertura Disparas Y luego haces el trackeo al otro lado Bueno, el Strafe se usa mucho para eso Normalmente el movimiento de Strafe es agacharse, moverse de lado a lado Pero es pararse y agacharse rápido Esto es lo que funciona Para poder, ya eso dependerá mucho de tu configuración de mando Como la tengas Y bueno, eso ya es a tu elección ¿Ok? Bueno, para comenzar rápidamente hay que entender que cada leyenda tiene una caja de daño diferente Por ejemplo, la caja de daño de Pathfinder no es la misma que la caja de daño de Great Por ende, los movimientos con Great a veces se ven un poquito más rápidos que con los demás leyendas Igual también entender que si no apuntas con el arma Te mueves mucho más rápido que apuntando ¿Ok? Entonces, una vez habiendo entendido eso Vamos a comenzar rápidamente con el tipo de Strafe de cada leyenda Vamos a comenzar desde aquí arriba hasta acá Vamos a comenzar rápidamente con Bloodhound Bloodhound, el Strafe de Bloodhound es normalmente un Strafe normal Es agacharse de izquierda a derecha sin ningún problema Pero hay algo muy importante que Bloodhound tiene Es que cuando tiene la ulti Hacer esto es muy, 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 muy bueno De hecho, quedarte agachado es mucho mejor con Bloodhound cuando tiene la ulti Que cuando no la tiene, por ejemplo Se los voy a explicar ahorita Esto es Cuando estoy apuntando con Bloodhound Lo que debemos hacer normalmente es Se dan cuenta como me agacho y me paro O sea, estás disparando aquí Y eso te ayuda a obviamente dar, pues obviamente dar más balas Moverte rápido Te ayuda también a dar más balas y a esquivar las balas Entonces el Strafe de Bloodhound sería muy sencillito Es agacharse, pararse izquierda a derecha Obviamente solo tienes que ir practicando Pero cuando tiene la ulti Bloodhound Vean esto Cuando tiene la ulti Bloodhound a Bloodhound le conviene Quedarse más tiempo parado Porque se puede mover muy rápido Se mueve más rápido Que cuando No tiene la ulti activada Por eso a Bloodhound le conviene mucho estar parado Cuando tienes la ulti activada Si puedes agacharte un poco Pero con que te mueves de izquierda a derecha Es suficiente porque te mueves mucho más rápido De lo normal Recuerden que esta ulti de Bloodhound Te da un aumento de velocidad Y pues este boost hace que sea mucho más fácil El hecho de poder Strafear con el Bloodhound Gibraltar es una leyenda que no necesita Strafe Gibraltar Tienes que entrar de lleno a lleno con el Gun Shield Con el escudo de mano Tienes que entrar así Por ejemplo tienes un enemigo Siempre tienes que entrar hacia los enemigos Con el escudo desplegado Con el escudo desplegado Y apuntando hacia el enemigo Por ejemplo si el enemigo se encuentra En esa zona tu llegas Y apuntas Y tu confía en que el escudo se va a disparar Normalmente nos precipitamos Porque a Gibraltar le hacen mucho daño Antes de que el escudo Obviamente se despliegue Pero cuando el escudo se despliegue Tu vas a tener ese 50 de daño extra Que te va a permitir hacer mucho mucho más daño Normalmente cuando el escudo se despliega De Gibraltar Y el enemigo se cae sin balas Así que La verdad es que tienes mucha mucha ventaja Y les comento Gibraltar con un Evo Rojo Actualmente Gibraltar con un Evo Rojo Es casi imposible Pero así imposible Que lo derroten Con un Evo Rojo Gibraltar es La muerte Así que el Strip de Gibraltar no existe Si te puedes agachar un poco si quieres Pero el agacharte automáticamente Pones a Gibraltar Muy vulnerable a que le disparen en la cabeza Normalmente lo puedes dejar aquí Y el único lado vulnerable que tiene son los pies La cabeza es un poco más difícil de golpearlo Dispararle Y el daño que le hacen los pies es casi mínimo Así que pues la verdad es que No recomiendo hacer Strip Con Gibraltar Igual en algunas situaciones Si tienes que hacerlo En algunas situaciones Si tienes que hacerlo Digamos que estés ya sin escudearme Tienes que hacer movimiento Obviamente para evitar que te den balas Cuando te pase eso Obviamente lo puedes hacer Te digo porque pues obviamente Va a haber situaciones Donde tendrás que hacer el movimiento Pero te digo No es imprescindible Sin embargo Puedes intentarlo A ver que pasa Sabes Pero ya tu Tu decides Que hacer con Gibraltar Pathfinder y Revenant Son leyendas De hecho más con Revenant Que te conviene Quedarte completamente Acostado Por ejemplo Disparas con la leyenda Y una vez que estás ahí disparando Por ejemplo Estás ahí disparando Te quedas agachado Mucho más tiempo Y luego te paras Eso si puede ser Uno en tiempo Será un segundo Dos uno Es uno arriba Y arriba Porque automáticamente Al agacharte Con este Revenant Te mueve más rápido Y evidentemente También tu caja de daño Es mucho menor Entonces hacer esto Beneficia al estar agachado Igual pasa con Pathfinder Aunque no te muevas muy rápido Con Pathfinder Igual beneficia Que estés aquí Hagas tu caja de daño Pequeña otra vez Y te vuelvas a subir Recuerda Es un poquito más de tiempo Agachado con Pathfinder Porque eso es lo que Te va a ayudar mucho A esquivar las balas con él Porque regresando A lo básico Si yo me agacho Con Pathfinder Mi caja de daño Se vuelve muy chiquitita Muy muy chiquitita No es lo mismo estar así de parado Que vean esto Casi la mitad de la caja de daño Se vuelve pequeña Casi las leyendas Que tienen la caja de daño Parecida como Bangalore Crypto Bloodhound Rampart Loba Octane Y Mirage El Strip es este Es casi uno uno En cuestión de tiempo Uno arriba Uno abajo Uno 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 Es Muy 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 rápido Con la única diferencia En las cajas de daño Sería con Life Layer O con Great Que el Strip sería Pero como te avisé en el video Es que iba a dar un anuncio Bastante importante Que te puede interesar Aún no tienes tu pase de batalla De Apex Legends Y te está gustando Alguna de estas camisetas Que estás viendo Porque si Tienen colección De Apex Legends Pues bueno Tinshop Tienda Está haciendo un giveaway En conjunto Con nosotros Para que ustedes Puedan ganarse La cantidad Ya sea de cuatro pases De batalla O dos camisetas Es decir Que van a tener Seis ganadores Directos En este giveaway Así que Mucha Mucha Pero mucha Atención Cabe destacar Que este video Lo estoy subiendo Viernes 18 de septiembre Pero el premio Se hará entrega El día Miércoles 23 de septiembre Es decir Que tienes casi Cinco días Para poder participar Lo único que tienes Que hacer Y toma nota Es lo siguiente En la primera publicación De Instagram De Tinshop Tienda Aparece lo que es El sorteo Obviamente no se ha habilitado Porque tú eres el primero En saberlo Antes de que se habilite Lo que tienes que hacer Es lo siguiente Estar suscrito Al canal de Electrocheto Que obviamente Si estás viendo este video Ya estás suscrito Y a todas mis redes sociales Te la voy a dejar Muy pero muy fácil Con que solamente Me sigas en Instagram O en Twitter Ya estás participando No importa Si no estás suscrito Al canal No pasa absolutamente nada Con que me sigas En Instagram Y en Twitter Ya estás participando Tienes que seguir A la cuenta Obviamente Tinshop Tienda Para poder participar Ya que es el segundo paso Y lo último Es que tienes que etiquetar Al menos A un compañero De tu squad Aquí en los comentarios Cabe destacar Que mientras más gente Etiquetes Tienes más posibilidades De ganar Así que Muy muy sencillita La forma de ganarte Ya sea cuatro pases De batallas O también ganarte Dos camisetas Nada más Sin nada más Que decirte Te dejo Toda la información Aquí en la descripción Y recuerda Que estos envíos Es a todo el mundo Así que si vives en Saturno Te llega hasta Saturno Pues nada Continuamos con el video Uh Sería mitad de segundo Mitad de segundo Es un poquito más rápido ¿Ya vieron? Porque la caja de daño de Red Es muy pequeña Entonces con ella Te conviene agacharte Mucho, mucho, muchas veces Porque la caja de daño de Red Es tan pequeña Que beneficia Los movimientos rápidos Así el enemigo No puede hacer microajustos Contigo Y en dado caso De que Tengas un problema Recuerda que puedes hacerlo También desde Desde cadera Y eso te va a ayudar Muchísimo Entonces Pues nada Espero que este video Les haya gustado Bastante, bastante, bastante Les recuerdo rápidamente Cómo son los strafes Los personajes con hitbox Pequeña como Lifeline Y Raid Son strafes cortitos Uh Medio segundo Medio segundo Medio segundo Los personajes con hitbox Un poquito mediano Como es Bloodhound Como es Bangalore Como es Mirage Como es Octane Watson Rampart Loba Y Crypto Son Uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno Es un poquito Más ventajoso Hacer ese tipo de strafe De final de cuentas Puedes hacer el que tú quieras Yo solamente te digo Qué movimientos son mejor De acuerdo al hitbox Los personajes como Gibraltar No necesitas Strafe No necesitas strafe Para esquivar balas Porque pues tienes el Gun Shield Y Revenant Y Pathfinder Obviamente es quedarse un poquito Más tiempo Abajo Con Caustic Con Caustic En lo personal No encontrar un strafe Que sea bueno para él Puedes usar el que tú quieras A ver cuál te beneficia más Ya que Caustic Pues es un Tiene el hitbox Casi como el tamaño De Gibraltar Pero no tiene un Gun Shield Por ende Si tú vas apuntando Con un Caustic así Te van a destrozar Pero también si te agachas Si te agachas mucho No esquivas tantas balas Pero igual Obviamente Si haces cerrar o fallar a tu enemigo Una o dos balas Y tú puedes conectar esas balas Evidentemente Pues es más fácil También Otra gran ventaja Que tiene el agacharse Vean el retículo del arma Se va a ver con esta Si yo me paro Vean cómo se hace más grande Se hace más chiquito Grande Se hace más chiquito El retículo del arma Y por ende La dispersión de las balas Es mucho menor Pero pues nada Espero que este video Les haya gustado bastante Bastante Cuídense mucho Los amo a todos Pues nada A la guachamos Gente bonita Bye